¿Cómo vender estrategias y tácticas de marketing B2B? Con Juanjo Amengual. ¿Cómo conseguir datos de potenciales clientes para luego hacer otras cosas? Evidentemente, en este podcast te voy a contar, en este videocast, porque también puedes verlo en el canal de YouTube, te voy a contar de qué manera se pueden captar datos de potenciales clientes para luego hacer lo que quieras con ellos. Te voy a contar una página que, bueno, que me ha sorprendido, hace Scrapping en Google Maps y es una página bastante interesante. Asimismo, también te vas a ver la posibilidad de que revisemos tu perfil de una manera, como yo digo, brutalmente honesta. Todo ello en nuestro boletín, en el boletín que tenemos en B2Bpro.es barra news. Asimismo, también aquí hablaremos un poco del cambio de carátula que acabamos de hacer y te explicaremos el por qué. Además de la única pregunta que debes hacerte en marketing y que debes saber responder, la mejor pregunta que puedes usar para implementar tu producto, tu marketing y para fidelizar también a tus clientes. Y todo ello, además, con una propuesta de cambio de formato de presupuesto. Mi nombre es Juanjo Amengual, llevo muchos años en esto del marketing y hablamos de marketing B2B en este mismo canal. Aquí, donde lees y donde estás viendo y oyendo. En B2Bpro.es nos encargamos de generar clientes a nuestros clientes a través de tácticas y estrategia de marketing B2B, haciendo B2B, haciendo planes de marketing y luego desarrollando diferentes canales, toda la captación y fidelización de lo que es negocio en la red. Y también fuera de ella, porque el marketing no solamente es digital, también sigue siendo la punta de lanza el comercial, la persona que comercializa y que, tanto si es el CEO, el gerente, el director comercial o un ejecutivo o un comercial, sigue siendo la punta de lanza de todo esto. Pero, vayamos un poquito al grano. ¿Cómo captar datos de potenciales clientes? Hay muchas formas. Hay programas que hacen scrapping, que lo que hacen básicamente es, bueno, pues se meten en otras webs y extraen de ahí, pues lo que es los datos que tú tienes en la web. Luego está el comprar base de datos. Comprar base de datos yo no te lo recomiendo, porque en general las bases de datos que se venden son bases de datos posiblemente malas. Si las usas luego en programas de email, te hacen hacer el papel de que eres un spammer, porque es así. Porque realmente estas bases de datos que se venden, en general, en general suelen ser bases de datos que se usan haciendo scrapping, que haciendo análisis de webs y obteniendo, la palabra scrap es de raspado, obteniendo de allí, digamos, un poco la traducción literal, obteniendo de esas páginas pues todo lo que ven con un arroba, todo lo que ven con un número, que sea un móvil, un teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, como hemos dicho, la primera manera de hacerlo es comprando esas bases de datos que proceden a su vez de scrapping. Esas bases de datos, pues en general, si tú te vas a una web, los webmasters ya lo saben, el email que ponen suele ser el info arroba. No suelen poner el email del CEO, del director comercial, del director de compras, porque saben que existe eso del scrapping, con lo cual ya no están en esas webs. Pero aún así, dudas siempre de comprar una base de datos, porque el usarla luego te puede penalizar tu email con el cual vas a usarla. Por probar, si no es caro, pruébalo para tener una información. Hay otras maneras. Por ejemplo, hablamos en el boletín que hablamos de marketing B2B y de LinkedIn Tips. En otro anterior boletín hablamos de la posibilidad de, a través de LinkedIn, tú puedes bajarte la base de datos de tus contactos. Y en esa base de datos, pues aparecen, aparecen datos de los contactos. Claro, si tus contactos no han puesto en información de contactos su número de móvil y su email, que suelen usar, pues normalmente, en general, cuando bajamos esa base de datos de LinkedIn, bueno, pues normalmente no salen datos de ese tipo. Si sale el cargo, sale el nombre, que eso está muy bien, pero lo que queremos nosotros es la chicha para poder hacer remarketing o para llamarlos por teléfono X. O para enviarles un SMS o para enviarles un WhatsApp. Pero si no ponen el móvil o no ponen el número o no ponen el mail en LinkedIn, que muchos, muchísimos, no lo ponen por privacidad, no sé si hacen bien o mal, pues ¿qué te devuelve LinkedIn? Pues una base de datos muy pobre, sin apenas información real que puedas usar en marketing o en ventas. Entonces esa opción un poco la tenemos ahí aparcada. Otras maneras de captar datos de tus potenciales clientes, bueno, con Inbound, haciendo campañas, a campañas de generación de leads, tanto en LinkedIn como en Facebook. Estos son dos opciones, ¿por qué no? Entonces depende cuál quieres y cuál necesitas para segmentar. Evidentemente en LinkedIn te va a segmentar por cargo, si quieres. Facebook todavía no exactamente, pero sí a propietarios de empresa, por ejemplo, restaurantes, todo ese tipo de historias. ¿Qué sucede? Que bueno, ahí tienes que hacer un poquito de coco, tienes que echarle a la neurona para darles algo que atraiga, como pueda ser un PDF, un white paper, que diga, oye, mira, esto te puede interesar. Y luego tienes que gastarte dinero en publicidad, en LinkedIn, en Facebook o en el canal que sea. Con lo cual, bueno, tiene ese hándicap, hay que usarlo, hay que probarlo, porque si funciona, hazlo. Se trata de eso. ¿Qué otras posibilidades tenemos? Bueno, evidentemente está la posibilidad de captar los datos de manera, pues digamos que multicanal. Imagínate que te metes en LinkedIn, que buscas los directoras financieros del sector químico y luego pues alguien, un humano, pues un call center que puedes subcontratar, pues averigua, llama por teléfono a la central, averigua quién es el director financiero, quién es el mail, si es posible, qué manera tiene de contactar con él. Y te lo ponen un Excel y te lo devuelve. Ese dato es importante, no es mágico porque con un botoncito que estamos habitados, algunos, yo no, pues no te da toda la información, tienes que hacer un paso más. Pero como aquí, en este contenido que os cuento hoy, os traigo hoy, pues os he dicho que voy a decir cómo captamos los datos. Por último, la guinda es este, bueno, este programa hay muchos de Scrapping, que a mí particularmente no me ha desagradado nada, que es AusCrapping, AusCrapper. Entonces, ese programa lo que hace, pues es, hace un Scrapping de lo que son los Google Maps. Eso, eso, a ver, AusCrapper, que se escribe A-U-T-S-C-R-A-P-E-R.com, tiene una versión gratuita. Quiero decir que se puede obtener, creo que son 500 leads de manera gratuita, y luego el lead no es caro, luego. Tiene un, a ver, programas que hacen Scrapping de Google Maps, ¿qué significa? Bueno, que lo que hacen es, si tú le dices, oye, quiero abogados en Madrid, pues lo que hace es, pues no, pues, revisar todas las fichas de Google Maps, de los abogados que están en Madrid, y sacarte la información y te lo entregan. Entonces, ahí verás la información que han puesto en la ficha de Google Maps. ¿Qué sucede? Que en general, la gente que trabaja bien Google Maps pone toda la información de contacto, con lo cual, la información que hay ahí suele ser fehacientemente correcta. ¿Qué hándicap tiene? Que evidentemente, pues, pues, un director financiero no pondrá sus datos, pero sí, puedes encontrar, por ejemplo, como decía, abogados, puedes encontrar ingenieros que tienen la ficha bien hecha para poder posicionar dentro de Google, puedes encontrar, evidentemente, restaurantes, fontaneros y un sinfín de profesiones. Algunas no, porque si vas a buscar, por ejemplo, el CEO de una empresa, CEOs de empresas químicas en Argentina, pues seguramente no han puesto los datos del CEO. En esa ficha de Google Maps, y si lo han puesto, su peligro de trabajo, seguramente el que lo ha puesto el community o el responsable de Google Maps, peligra. De cualquier manera, esta es una buena opción, o scrapper.com, que me ha parecido correcta, además tiene una opción gratuita. Aquí no gano ni pierdo, simplemente estábamos hablando de maneras de captar datos. Quizás se me escape alguna, pero aquí también te vengo a contar algunas otras cosas que he prometido al principio de este podcast o videocast que estamos haciendo prácticamente en directo y con un pelín de guión. ¿Cuál es el segundo punto que quería tocar? Bueno, pues si realmente quieres que te hagamos una revisión honestamente brutal de tu perfil de LinkedIn, lo puedes conseguir realmente casi gratuito. Así, insisto, te apuntas al boletín, por lo menos el anual, que habla de LinkedIn Tips y de Marketing B2B. Sí, el boletín lo puedes encontrar en b2bpro.es barra news y ahí te redirige a un boletín de Substack, como es el que estás leyendo si lo haces desde este boletín, en donde en la versión anual, pues automáticamente al hacerlo, pues nos envías un email y te hacemos una revisión desde el móvil, hacemos una revisión de tu perfil, comentando lo que vemos y lo que mejoraríamos de una manera honesta. Evidentemente, con lo que veamos allí, no tenemos ese feedback, porque para eso es necesario una mentoría y hacer un poco más de análisis, lo tienes que coger con tal. Pero bueno, si te interesa, es una opción interesante que te hagamos ese, desde nuestra experiencia, que llevamos gestionando LinkedIn desde el año 2007, pues desde nuestra experiencia, pues qué vemos en ese perfil, tanto profesional como de empresa, qué es lo que podríamos mejorar. Pues recientemente, precisamente en este canal en LinkedIn, del cual últimamente veo un montón de lagrimeo, gente haciendo salsa rosa, contando sus historias, incluso metiendo a los hijos por medio, bueno, se está convirtiendo un poco en una cosa muy extraña. Evidentemente, quienes la aplauden, pues entran fácil en el lagrimeo, pero hemos decidido cambiar nuestra carátula, y en la carátula, que es la parte de atrás, que la podéis ver en el boletín que os hablaba, pues hemos decidido cambiarla y hacerla algo más agresiva, concretamente en la carátula, que todavía no ha pasado por diseño, porque el diseñador está de vacaciones, lo que hemos puesto es algo visual, que cuando tú entres en el perfil, directamente el de empresa o el de cada una de las personas que estamos en B2B Pro.es, pues veas el titular, titular pone, generamos clientes para tu negocio, B2B Pro, y luego ponemos, creamos estrategias de marketing B2B en LinkedIn, YouTube, automatismos, etcétera, que te permitirán mejorar tu visibilidad, generar contactos y hacer negocio. Todo ahí un poquito estilizado y con un color azul predominante, que es el nuestro. Lo digo porque ciertamente hay que cambiar de vez en cuando el tema de la carátula, porque, bueno, siempre hay que hacer mejoras y hay que hacer planteamientos de mejora, revisar lo que tenemos para ver cómo podemos mejorar, por lo cual, ese ha sido un cambio interesante que hemos hecho en nuestros perfiles. Como decía al principio de este podcast, que ya llega a su fin, hay dos preguntas que me gustaría, que me han encantado. Una de ellas es la pregunta que, es la única pregunta que debes saber responder o que debes hacer cuando te pregunten, y es, ¿qué haces exactamente? ¿Qué haces? Tienes que responder a esa pregunta. Hay gente que es incapaz, es muy difícil que sepa resumir eso. Pues hazte esa pregunta interiormente y exteriormente y comunícala luego. Y en ese, ¿qué haces? Intenta que, por favor, esté metido tu cliente. ¿Qué beneficio le aportas principalmente y qué diferencia tienes? La segunda pregunta que yo uso, que además he contado en algún short en el canal de YouTube, es una pregunta que a mí me sirve para fidelizar, pero sobre todo para implementar el producto o servicio, para saber qué está pasando y si realmente no es una opinión ni una intuición lo que tú tienes de que estás haciendo un buen servicio o un buen producto. Que te lo diga el cliente y esa pregunta es, dos puntos, ¿qué es lo que no te ha gustado? Es una pregunta brutal. Y si eso no está por parte de ese cliente, sabrás qué tienes que mejorar, qué tienes que cambiar o qué necesidad tiene real esa persona que es tu cliente. Con eso es un proceso de mejora con el cual te permitirá no solamente fidelizar a tu cliente para que él diga, este se está preocupando por mí, porque según dijo la Fundación Rockefeller, el 68% de los clientes se van no por temas de precio, sino porque les da la sensación de que no te preocupas por ellos. Por eso nosotros cuando entramos en una empresa o en un profesional a mentorizarlo, lo primero que hacemos es veamos tus clientes anteriores, esa base de datos y trabajemos el cliente para fidelizarlo a largo plazo, para evitar que se vaya, porque es más fácil crecer con él con alguien que aparentemente no te conoce, aunque lo saques de alguna de las formas que te he contado al principio de captar datos, sea Scrapping, sea LinkedIn, sean campañas de inbound, etc. Espero que te haya gustado, que te haya servido, dale al like, comenta lo que quieras y por supuesto, ya sabes, en nuestro boletín Premium tendrás esa revisión brutalmente honesta de tu perfil. Nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo de Juanjo Amengual y del equipo de B2Bpro.es. Hasta entonces, mucha venta. Hasta luego. Cuídate. Chao. Suscríbete en comovender.info y ponte al día en marketing orientado a ventas. Consultoría y mentoría en marketing.